Baterías atómicas en potencia, turbinas en velocidad. Correcto, listos para arrancar. Amigos, amigos del canal, ¿cómo están? Pues este es un pequeño diorama que hicimos simulando la baticueva. Y aquí tenemos el batimóvil clásico. Y apenas conseguí este batman, amigos. Esta figurita de escala 1.64 del batman clásico. Porque no lo tenía. Recién lo sacamos en un video short. Pero más que nada era el atardecer. Y no se veía bien esta figura. Pero ahorita pues se los muestro a detalle. Recuerden que estos pequeños personajes son pintados a mano. Y por el tamaño tan pequeño. Es complicado que quede muy detallado, ¿no? Este me lo vendió mi amigo de Multiverse Toys en la ciudad de Guadalajara. Te mando un saludo. Mi amigo Multiverse. Y pues vamos a revisar esta baticueva y este batman. Acompáñenme. Les platico que estas computadoras o simulando aquí este equipo. Está hecho con partes de celular, amigos. Partes de celular y palitos de madera. Que pintamos para simular que son las computadoras de la baticueva. Como podrán ver. Son este... Mis amigos de Hospital de Tecnología. Me hicieron favor de regalarme unas piezas. Que las pinté de color plateado. Y pues eso hace que se vean los controles. O simulen como que son las computadoras de la baticueva, ¿no? Y obviamente pues la pintamos de color café con un poco de polvo para que se vea que es una cueva. Le agregamos ahí un... Una parte de cartón corrugado a color aluminio. Y pues quedó bonito, amigos. Se ve la simulación. Como si fuera una... Un laboratorio, ¿no? La baticueva. También la usamos para... Para un video que hicimos de... Santo y Blue Demon en la Atlántida. Que se parece también a... A la locación de esas películas, ¿no? Pero bueno. Bueno, volviendo al tema de la baticueva. Pues esta es nuestra versión de la baticueva. Obviamente no es perfecta, no es igual. Pero es un tributo que le hice a la baticueva. Y mi batimóvil. Pues es un vehículo de Hot Wheels. Como ustedes saben, yo creo que ya muchos de ustedes ya los tienen o ya los conocen. Este, el batimóvil clásico, es de mis favoritos. Y pues aquí lo tenemos, amigos. Este en particular tiene sus llantitas de goma, metal, metal. Es premium. Y pues me gusta mucho. Y... El... El color también. Faltan detalles, ¿no? Pero de todos modos está muy bonito este batimóvil. De Hot Wheels. Y pues este es el que utilizamos. Para esta baticueva, amigos. Y obviamente... Pues conseguí el Batman. Con mi amigo de Multiverse Toys. Miren aquí se despegó este... Este control. Ahorita lo pegamos. Y aquí está nuestro Batman. Vamos a revisarlo, amigos. Pues es un Batman muy pequeñito, ¿eh? Muy pequeñito. Y la verdad, pues... Lo pintaron a mano y pues sí está complicado. Pero es un Batman muy, muy micro. Incluso para enfocarlo está complicado por lo chiquito. Pero... Pues sí, este... Está... Impreso en 3D. Y pues quedó bien. Para el tamaño, creo que está bien. Así es que aquí está nuestro famoso Batman. El que hemos utilizado en algunos videos. En algunos atardes, seres, amigos. Y aquí lo tenemos. Y lo vamos a dejar en su baticueva. Nomás falta conseguir al Robin. Pero pues también este... Espero tener suerte y que me lo puedan vender. Así es que... Pues esto fue a grandes rasgos nuestra baticueva, amigos. Con nuestro Batman impreso en 3D. Nuestro Batimóvil Hot Wheels. Y esta baticueva hecha estilo diorama. Con piezas de celular. Espero les haya gustado, amigos. Que sea de su agrado. Nuevamente les mando un abrazo. Que todos sus proyectos salgan exitosamente. La mejor de las vibras. Gracias por ver mis videos. Gracias por suscribirse. Y continuamos. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 BATERÍAS ATÓMICAS EN POTENCIA TURBINAS EN VELOCIDAD Correcto, listos para arrancar